Bienvenidos a otro video de ManoSports, el día de hoy les traemos la primera parte del top de los Super Bowls más emocionantes en la historia de la NFL. Por cuestiones de duración tuvimos que cortarlo en dos, pero no se preocupen porque mañana van a tener la segunda parte. Antes de empezar el video te recuerdo que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, en donde te voy a estar dejando los links aquí abajo. Además te invito a que nos sigas en Facebook donde hacemos lives todos los lunes para repasar lo más importante de la jornada deportiva y no estoy solo porque siempre me acompañan otros periodistas que se dedican al periodismo deportivo y se ponen bastante buenos, un ejemplo es este. En donde ganó absolutamente todo, quizá un poco, quizá un poco, pudieron haber sido más Manu y esta es una ventaja a favor que tienen los Chips. Pero como más o como antes. No, ya se volvió loco, ya se volvió. No, no me volví loco. Pero como más o como antes. El factor de edad afectó a Tom Brady, o sea, si Tom Brady hubiera estado más joven el año pasado, o sea, si estuvo más joven porque fue un año más joven, pero me refiero a muchos años. Normalmente más jóvenes. No, no, no. Y en 2021 va a ser un año más grande. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Número 7 Super Bowl 49 Seattle Seahawks contra New England Patriots Se llevó a cabo el primero de febrero del 2015 en el estadio State Farm de Arizona. Los Seahawks venían de haberle metido una putiza a los broncos de Denver en el Super Bowl de la temporada pasada y ahora buscaban ser bicampeones del Super Tazón. Los dos equipos llegaron con un récord 12-4. Esto ya dejaba ver que el partido sería parejo. El partido fue una batalla más defensiva. En todo el primer cuarto nadie anotó. Los Patriotas estuvieron a punto, pero en la zona de anotación le interceptaron a Brady. En el segundo cuarto comenzaron a caer los touchdowns. Se pensaba que el partido sería empatado a 7 para el primer medio. Pero faltando menos de 40 segundos los Patriotas anotaron y todo indicaba que Boston iría con ventaja al vestuario. Al final Russell Wilson le cerró los sí con los Pats y comandó una ofensiva rápida y en dos madrazos empataron el partido. En el tercer cuarto los de Seattle anotaron 10 puntos sin respuesta y comenzaron a aparecer fantasmas de los últimos Super Bowl para los Patriotas. La defensiva y ofensiva de Pete Carroll se vio imponente, pero como siempre los dirigidos por Bill Belichick no pensaban bajar los brazos. En el minuto 8 del cuarto cuarto anotaron y recortaban la distancia. Durante la siguiente ofensiva los campeones de la Nacional no los dejaron hacer nada. Faltando 5 minutos la ofensiva de los New England Patriots comenzaron a carburar de nuevo. Y antes de la pausa de los 2 minutos tomaron la ventaja 28-24. Forzando a los halcones marinos a un touchdown si querían ganar el encuentro. Todo indicaba que los Patriotas ganarían fácil, pero los Falcons se cagaron en un pase largo y lograron posicionarse en la yarda 5. Parecía que la historia se repetiría y los Patriotas caerían de nuevo en el Super Bowl gracias a una jugada con más suerte que habilidad. Nadie tenía idea que el jugador menos pensado levantaría la mano y sentenciaría el partido. El novato Malcolm Butler se vestiría de héroe interceptando el balón y dando su cuarto anillo a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Número 6. Super Bowl 34. Tennessee Titans contra St. Louis Rams. El partido se jugó el 30 de enero del 2000 en el estado Georgia Dome de Atlanta. A diferencia del partido pasado, este sí tenía un claro favorito y eran los Rams. Aquí pasó lo mismo, los dos equipos terminaron la temporada regular con el mismo récord, 3 ganados, 3 perdidos. Pero los Rams tenían un equipo más completo, por lo menos a la ofensiva. La primera mitad del Super Bowl tuvo un inicio muy lento. Durante los primeros dos cuartos solo se metieron 9 puntos, todos por parte del campeón de la nacional, los Rams. En el tercer cuarto, el legendario coreback Kurt Warner comandó una buena ofensiva y aumentaron el marcador. Ahora con la primera anotación de 6 puntos en el partido. Pero en lugar de cargar el partido y sentenciarlo, esto hizo que los Titanes despertaran. Se acercaron bastante. Nos íbamos al cuarto cuarto con un marcador 16-6 ganando los carneros. En la primera ofensiva del último cuarto, los Titanes se anotaron para recortar la distancia quedando 16-13. Después de esto, la defensiva de los Titanes demostró de que estaba hecha y detuvo a los Rams. Además, la ofensiva hizo su parte empatando el partido a 16. Aunque esto le dio mucha emoción al encuentro, minutos después Kurt Warner mandó un bombazo que terminó la anotación de los carneros. Y lo ponían en ventaja, esto faltando 1 minuto con 54 segundos para terminar el partido. Los Titanes, como toda la noche, trataron de empatar el partido. En la última ofensiva del encuentro, el coreback de los Titans, Steve McNair, aguantó la embestida de dos tackles defensivos y logró mandar un pase a la yarda 10 de los Rams. Pidieron su último tiempo fuera faltando solo 6 segundos. Ahora tenían la posibilidad de mandar el partido a tiempos extra. Se desarrolló la jugada y el receptor de los Titans hizo la recepción. Parecía que se iba a meter a la zona, pero en una jugada que quedará para los libros de historia, el receptor de los Titanes se quedó a solo una yarda de anotar. Y con esto los Rams ganaban su primer y hasta la fecha, único trofeo Vince Lombardi. Número 5. Super Bowl XIII. Dallas Cowboys contra Pittsburgh Steelers. Esta temporada en particular es especial ya que este año ampliaron el número de juegos de 14 a 16 en la temporada regular. El partido se jugó el 21 de enero de 1979 en el estadio Orange Bowl de Florida. Los favoritos en esta ocasión fueron los acereros, pero por un margen muy pequeño. Los Steelers terminaron la temporada con un muy buen récord, 14 ganados, 2 perdidos. Dallas también hizo una buena temporada, pero terminaron muy flojos en la campaña, quedando 12 ganados, 4 perdidos. Aunque bueno, lo importante es llegar al partido más importante de la campaña. La ofensiva de Pittsburgh era de las más completas en todos los sentidos, teniendo armas como los receptores Lin Swan, John Stalwart, el corredor Franco Harris, el centro Mike Webster y el legendario coreback Terry Bradshaw. Además de la mítica cortina de acero en el sector defensivo. Dallas no se quedaba atrás en este año. Su defensiva fue la mejor de la liga, la famosa defensa del juicio final. Sus piezas más importantes eran Ed, Tultal Jones, Javi Martin, Randy White, Diddy Lewis, Thomas Hollywood Henderson, por mencionar solo algunos. Durante el primer cuarto se armaron buenos los putazos. Las defensivas forzaron balones sueltos, intercepciones y capturas de coreback. Pero las ofensivas también dieron emociones anotando cada una 7 puntos. En el segundo cuarto las defensivas seguían con todo, pero la ofensiva de los acereros carburó mejor que la de los vaqueros, terminando la primera mitad con una ventaja de una anotación, 21-14. En el tercer cuarto ambas defensivas tomaron su mejor nivel, al grado que solo hubieron 3 puntos a favor de Dallas, pero aún así seguían abajo en el marcador. En el cuarto cuarto ambas ofensivas explotaron, cada una incrementó 14 puntos. Los Steelers concretaron dos anotaciones al hilo y ahí estaban ganando 35-17. Ya se daban por campeones, pero Dallas no se rindió. Faltando 7 minutos para que el partido terminara tuvieron una gran ofensiva que terminó en touchdown. Después Dallas logró recuperar una patada corta y en esa ofensiva volvieron a anotar, pero solo faltaban 22 segundos. Y no les dio más tiempo para tratar de remontar. El marcador terminó 31-35. Los Steelers consiguieron su tercer Vince Lombardi, pero sufrieron ante unos aguerridos cowboys. Número 4. Super Bowl XXIII. San Francisco 49ers contra Cincinnati Bengals. Se jugó el 22 de enero de 1989 en el estadio Joe Robbie en Miami, Florida. Este Super Bowl no se caracterizó por tener muchos puntos, pero sí tuvo una de las más grandes exhibiciones que nos ha regalado el deporte. Una ofensiva que pasará a la historia, pero me estoy adelantando. Aunque los 49ers no tuvieron un rendimiento tan sobresaliente, esto les alcanzó para pasar a playoffs y de ahí al partido grande, con un récord de 10 ganados, 6 perdidos. Los bengalíes venían de una temporada desastrosa en la campaña anterior con un 5-11, es decir, 5 ganados, 11 perdidos. Pero en esta tuvieron un gran renacer, ganando la conferencia roja con una marca de 12 ganados, 4 perdidos. El panorama se veía complicado para los de California, ya que el ex pupilo de Bill Walsh, en ese momento entrenador en jefe de los 49ers, Sam Weiss, estaba en el staff de los bengalíes y conocía muy bien a Montana y sus ofensivas. En el primer cuarto no pasó nada a destacar, los 49ers rompearon el 0 del partido por la vía del gol de campo, o sea 3 puntos. El juego fue muy físico, una batalla de defensivas. En el segundo cuarto pasó lo mismo, pero aquí los bengalíes empataron el partido, terminaba la primera mitad 3-3. Iniciamos el tercer cuarto, al parecer los dos equipos ajustaron, pero los bengalíes salieron mejor, metiendo 10 puntos y solo permitiendo 3 a los campeones de la nacional. Empezaba el cuarto cuarto con el marcador 13-6 ganando los bengalíes, los Niners recortaron la distancia con un touchdown, pero faltando poco más de 3 minutos, los de Cincinnati anotaron un gol de campo que parecía definir el partido. Al grado de que su banca ya festejaba creyéndose campeones, pensaban que su defensiva volvería a hacer el trabajo como lo estuvo haciendo durante todo el partido. Lo que se les olvidaba es que tenían enfrente a Joe Montana. Con 3 minutos y 10 segundos partieron de su yarda 8, Walsh lo dejó hacer una ofensiva sin reunión, todo quedaba en la cabeza y el brazo del número 16. Avanzaron con solidez y en un minuto con 36 segundos le dieron la vuelta al marcador, ganando así su tercer campeonato de la NFL. Y hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Te recuerdo que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram en donde estamos haciendo contenido diferente. Y te dejo los links aquí abajo. Estos es Manosports, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!